Recordé sin querer cómo era el tacto de tu piel y sin duda, aunque llevo en menado. Duermo siempre en el balcón, cuando te vi marchar sin miedo y el sol no nos quemamos. Y sigo pensando en vos, la pasión no se acabó y se apagó. Añoro escuchar el truco derrotado y ganador, fue lo mejor. Duele, duele, por poder rozarte una vez más, he perdido. Duele, 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 intenso, tanto que ya es que daba vivir en mi pensamiento. El reloj se paró y la arena nos aguantó, pero el tiempo mereció la pena. Y yo nunca te conté que yo no estaba en el salón, cuartorero, en su último cuaderná. Y sigo pensando en vos, la pasión no se acabó, no se apagó. Duele, duele, por poder rozarte una vez más, he perdido. Duele, duele, por poder rozarte una vez más, he perdido. Duele, duele, por poder rozarte una vez más, he perdido. Esquitada, aún te llevo en pena.